El día de hoy yo preparé una avena calientita. ¡Qué rico! Una opción pues saludable y de desayuno. Y bueno, también puede ser cena para que preparen ahí en casa, sobre todo por esta temperatura que está pues muy frío y nos ayuda a queremos desayunar algo calentito, pues esta opción le va muy bien para el día de hoy. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es dejar, vamos a poner agua a hervir, una taza de agua. Ya que está hirviendo, primero a mí me gusta agregar a mi agua el sabor que le va a dar a mi... ¿La canela? A mi abuela. Así es. Entonces, primero agregamos un poquito de canela. Agregamos canela. Vamos a agregar miel en lugar de azúcar. Puede ser miel de abeja, de agave, de la que guste, de mape también. Y bueno, vamos a agregar aquí también un poquito de leche. ¿Ok? Una taza de leche y una taza de agua. Vamos a agregar aquí. Por este lado tenemos un plátano entero, que también nada más con un tenedor lo vamos a hacer como un tipo puré para agregarlo también en nuestra agua. Para que tenga nuestra avena todavía un sabor más intenso a plátano. Que se integren los sabores. Exactamente. Entonces, nada más vamos a hacer un purécito así de fácil. Le quitamos bien la piel y listo. Ya está listo nuestro plátano para integrarlo acá de este lado. Así completito se va. Entonces, ya nada más aquí mezclamos muy bien, que se integre bien. Y es el momento de agregar la avena. ¿Cuánto se tarda la avena más o menos en hacerse? Aproximadamente unos de 8 a 10 minutos, Fer. Tenemos que tener un fuego medio. Sí, medio. Medio está bien. Nada más no hay que dejar que hierva. Si hierve, como tenemos leche, se nos va a desbordar. Y ya no lo endulzas porque la miel juega el papel perfectamente. ¿Verdad? Exacto. Si ya no tenemos que endulzar, solamente ya dejamos ahí que se ablande muy bien la avena y que se integren todos los sabores. Por este lado ya tengo una lista, que es la que ya están probando. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más vamos a poner tantita en un plato. Vamos a agregar con una cucharada es más suficiente. Aparte, bueno, acá agregamos dos tazas y se va a hacer fácil como para unas 5 o 6 personas porque se va a esponjar, ¿no? Chili. Ya está sufriendo. ¿Te gusta la avenita? Oiga, ¿usted cree que me va a aventar avenita? A ver. No, no, no hemos usado. Es que la gente piensa que hay por ser, pero no. Siempre me va a apentar avenita. ¿Por qué? Claro, ahorita te paso la avenita. ¿Por qué? Sí, ahí está. Pero con el paso de la tortuga, si no, no. Vamos a agregar un poquito de granola también para tener como quiera una consistencia crocante en el paladar. Tony, un día nos pudieras enseñar a hacer avena casera. Sí, claro. Estaría maravilloso, ¿no? Claro que sí, cuando gusten. Échame avenita, por favor. Ahí está, avenita. Oye, me gustó esa palabra que dijiste, que queda crocante. Crocante. Se oye muy... Se oye muy rembombante, ¿no? Muy bien. Mi compadre, ahí donde lo ves, la cuache, pero sí. Es una palabra chica. Se extraña, papachito. Oye, querido Tony, esta y muchas más recetas, ¿dónde las podemos encontrar? Claro que sí, mi pera, en Facebook, Chef Palarraza, ahí encuentran todas estas recetas. Y muchos tips de cocina más. A ver, compadre, éntrale. Mi avenita para acá. ¿Qué va, Álvaro, Tony, te gusta? 18-12-6295, para que usted lo pueda contratar para cualquier catering, evento, que usted no cocine, se ponga mejor en las manos del experto, que usted disfrute de su evento. 18-12-6295. Chef Palarraza, a través de Facebook, ahí lo estamos viendo. Y eso está delicioso, muy sano, muy práctico, muy rápido. Así es, súper fácil. Saludable. 10 millones nomás se nos queda abierto. Oye, lo voy a dar. Bien.